sin fecha de conclusión el tan anunciado crematorio ubicado en el paso del águila el cual ofrecerá servicios de cremación a bajo costo o de manera gratuita a personas de escasos recursos en octubre del año pasado la ex directora estatal del DIF Blanca Estela Favela anunciaba con bombo y platillo esta obra social que sería un apoyo significativo para las familias de Tecate la edificación se encuentra muy cerca del panteón municipal número 2 y de acuerdo con el DIF estatal esta obra podrá atender hasta 8 cuerpos al día para ello se invertirían 4.5 millones de pesos y el objetivo era terminarlo a finales del 2020 pero el año se terminó y no hubo ninguna inauguración de hecho para mediados de enero del 2021 apenas se apreciaba la obra negra en ese mes la ex directora estatal del DIF señaló que los planes habían cambiado por el tema del COVID-19 y la obra terminaría a finales de febrero pero tampoco fue así pasó febrero marzo abril mayo y todos los meses subsecuentes y hasta el momento nadie sabe cuándo se inaugurará la obra sólo el guardia del inmueble dice que los trabajos ya terminaron california medios buscó en diversas ocasiones un acercamiento con sidurt dependencia que desarrolla la obra sin embargo no se nos concedió ninguna entrevista a simple vista a la obra le faltan detalles mínimos aunque no se pudieron grabar imágenes del interior el exterior ofrece un acceso amplio para vehículos que se puede presumir serían carrozas o paneles para trasladar los cuerpos asimismo cuenta con un estacionamiento para unos seis carros parece que las obras del gobierno del estado en tecate están encantadas pues ésta al igual que la pavimentación del camino viejo están en el limbo para california medios con información de kenia rodríguez roberto estrada